Tú y yo, pensando que somos dentro del universo. Tú y yo, cuando salte la tensión, es todo ya me vuelco a uno. ¿Será así hasta que salte la tensión? Y cuando salte la presión, leo lo que te escribí. Tú y yo, cantando ya los amapodas, riéndonos que ríe y llora, escuchando lo que te escribí. Tú y yo, bailando retentos del río, aceptando todo lo que vi, no viento lo dejando ir. ¡Gracias! ¡Gracias!